Continuamos en esta transmisión especial desde la hermosa ciudad de Paraná y ahora hemos invitado a una amiga que ya ha desplegado todo su arsenal sobre la mesa. Vemos aquí mates de todo tipo de forma y tamaño. Trajo todos los fierros. Vino cargadísima, te digo que obviamente un control en la ruta no lo pasa. Está clarísimo porque vino toda enfierrada con toda una serie de bombillas también de toda índole y distintos tipos de yerba. Y esto porque estamos ante la presencia de una eminencia, estamos ante la presencia de una sommelier de yerba mate que además es periodista. Es de la primera promoción de la diplomatura de sommelier de yerba mate de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Amo, amo. Fuerte el aplauso para Andrea Berturini. Muchas gracias. Venía total. Andrea, ¿cómo te va? Gracias, bienvenidos a nuestra ciudad. Gracias. Fíjense la ansiedad que tenemos que íbamos a empezar a tomar mate con ustedes pero ya lo arrancamos. Así somos en Paraná. No pueden parar, ¿no? No podemos parar de tomar mate, no hay hora, no hay temperatura ni sensación térmica que te impida un matecito caliente. Andrea, ya la agarroñamos, ya nos convidó yerba. ¿Les gustó? Y es riquísima la yerba. Sí. Tiene otro gusto a la tradicional que te compras en el súper. Yo estaba armando el mate, Andrea me vio de lejos, me detuvo y me dijo, yo tengo algo, así no se hace. No, nenita. No, nenita, vení acá. Vení que yo te hago mate explaining y me di una yerba que ya nos vas a estar contando. Dale, un ricor. ¿Cómo es que dijiste voy a estudiar la diplomatura de sumerir de yerba mate? Vos sabés que durante mucho tiempo la yerba mate que solo crece en esta región particular del mundo que es el este de Paraguay, Misiones, el norte de Corrientes y un pedacito de Brasil. Ah, ¿solo crece en esta zona? Solo crece acá y abastece al mundo entero con esto que es la identidad y por lo que somos el mejor país del mundo. Por las tres estrellas y por la yerba mate y el mate, que para nosotros es, donde estés hay mate. Entonces, personalmente siempre hubo mate en mi casa. El mate es también la comida de muchos, es el factor de encuentro y es para los paranaenses lo que nos une en cualquier lugar. Vos llegás a un lugar y te dicen, va a tomar los mates y no podés decir que no. Y se toma mate en el momento y se toma mate caliente. La necesidad de estudiar fue justamente para descubrir todo lo que tiene esto que nosotros hacemos casi por ADN argentino, que es el mate. Y sabés que no había sommelier, los hay de vino, los hay de chocolate, de tabaco, pero no había sommelier excepto en la zona geográfica donde crece la yerba mate, en ese retacito del mundo. Pero después el mate comienza a ganar tanto terreno en tantos lugares con estos mercados nostálgicos de los argentinos que van por el mundo para todos lados con Messi, con el mate, con la selección argentina tomando mate, que comienza a tomarse en cuenta como lo que es la infusión nacional para los argentinos, compitió con el vino. Fijate que tomamos 100 litros de mate por argentino por año y se toman 30 litros de vino en algunos casos y 18 litros de agua. Fijate lo que es el mate para los argentinos. Es un montón. Entonces, todo eso tiene un sustento. Ustedes recién mencionaban dos cosas cortitas. Guaraní. Los guaraníes fueron quienes descubrieron en la selva paranense con miles de especies vegetales que este árbol, que puede medir 16 metros, tiene una hoja que puesta en un cuenco y con una infusión tiene maravillas para la salud, además de ser un factor de encuentro. Y mencionaron a Carlos Taiz, porque Carlos Taiz también tuvo que ver con el desarrollo de la yerba mate, porque en principio era yerba mate nativa, de monte. Entonces se sacaba lo que crecía de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los guaraníes, para impedir la explotación de los españoles cuando llegan acá y que los tenían todo el día en la selva, sacando las ramas para aprovecharse de la corriente y de la industria de la yerba mate, cuando los jesuitas se van, que habían logrado darle a ellos cierta protección, se guardan por 110 años el secreto de cómo germina la yerba mate. Ah, o sea que eso estuvo oculto durante un siglo. Fue el gran bastión de resistencia de los guaraníes, porque la semilla tiene una vaina súper dura, que para que germine, no es fácil como cualquier otra planta, tiene que tener sus condiciones. Un terreno óptimo, unas condiciones meteorológicas y climáticas óptimas y la mano del hombre. Entonces, cuando los jesuitas se van, los guaraníes se quedan mudos. Y Carlos Taiz es quien, prueba, 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 fascinado por la yerba mate y por lo botánico, y encuentra que sumergiendo la semilla de la yerba mate en agua caliente, la vaina de afuera se ablanda y la semilla germina mejor. Así que todo lo que tiene que ver con el mate ha pasado por algún lugar de la ciudad de Paraná. Espectacular. Mirá qué buena y sintética historia. Lo aprecio muchísimo más ahora. Totalmente, de todas las cosas que desconocíamos. ¿Qué representa el mate para el enterriano? Los enterrianos somos los que tomamos más mate de todo el país. Se consumen 6 kilos y medio de yerba mate en el resto de la Argentina, nosotros 8 y medio. O sea, estamos hablando por persona, en promedio por persona. Por persona, por año. O sea, ustedes consumen 2 kilos y medio más en promedio por persona. Exactamente. Y tomamos más mate, lógicamente. De ahí los panza verdes. De ahí los panza verdes, que en realidad es una asociación, porque el ejército de Urquiza, en las luchas por la conformación de nuestra república, tenían, para distinguir el uniforme del ejército de Rosas, le pusieron una pechera blanca. Cuando se arrastraban por el piso, en medio de la contienda, les quedaba la mancha verde. Pero a nosotros nos encanta decir que somos panza verde porque somos materos también. Y si ustedes... Me gusta, porque es como una fusión. Claro. El origen es otro, pero después se fusiona con una costumbre que tiene que ver... Exacto. ...que son el lugar donde más se toma mate en la Argentina. Exacto. Y vieron que cuando entran a la ciudad, hay una llave que es representativa y hay un mate gigante. Sí. Bueno, eso es identidad para nosotros. Acá cualquier factor de encuentro es mate. Cualquier horario es mate. Cualquier momento y charla, conversación o excusa es con mate. Cuando veníamos para acá, con el chofer de la combi que nos acercaba hasta este lugar, ahora se me fue el nombre, pero nos contaba que toma entre 7 y 8 termos de agua por día. Sí. Nosotros estamos... Viste que los uruguayos van con el mate, con el termo debajo del brazo. Sí. Nosotros vamos con la matera a todas partes. Vos no... ¿Te olvidaste la matera? Uy, qué mal indicio para lo que va a ser tu día. Mira, si estudiás, hay mates que son involcables, pero hay algunas cuestiones rituales que tiene el mate. Por ejemplo, acá, si vos estás estudiando y tenés los apuntes, los estudiantes seguro que saben, y se te cae el mate, materia aprobada. Seguro. Ah, es como una cábala. Es la bendición. Ah, pero no vale forzarlo, no es que... No, no, no es tú. No es tú, no es tú, no es tú. Ay, que me hago todo, qué boludo. Pero sí, yo creo que en promedio vamos a decir que tomamos unos 6 termos de mate por día. ¡Seis termos! 6 veces preparás el mate. Es una bocha de agua. ¿Cada cuánto cambias la yerba? ¿Te dura todo el termo? Bueno, depende la yerba mate. Así como hay distintos tipos de vinos, también las hay de yerba mate. Y en eso nos hemos puesto un poco más exigentes. ¿Vieron que antes voy a agarrar cualquier paquete de yerba? Sí, es el mate de especialidad. Bueno, el mate de especialidad, exactamente. Hay distintos tipos de yerba y ustedes fíjense que les traje para catar, si ustedes quieren. Por supuesto. Para no irnos a catar, pero para catar de catar. Por supuesto. Entonces, la yerba mate tiene un montón de beneficios. ¿Cuál es la mejor yerba mate? La que te gusta a vos. Claro. Porque, ¿cuál es el mejor mate? El mate perfecto. El que se va a vos. Claro. Porque es con tu temperatura. Sin embargo, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, esta yerba mate que está acá, ¿ven? Que tiene más grande la hoja y más grande el palo. Eso que nos están viendo por YouTube lo pueden ver con más claridad, pero lo describimos también, como decís vos, que tiene... La hoja grande, molida grande y mucho palo. Esta se llama yerba mate canchada y es la primera molienda de la yerba mate cuando sale del molino. Ah, pura, pura. Entonces, esta yerba mate, si nosotros le pusiéramos agua a 80 grados, por ejemplo, lo que va a pasar es que tu primer sorbo de mate, tu primer mate va a ser agua caliente sin sabor a nada, porque la yerba necesita un proceso de adaptación y de infusión. Entonces, ¿esta para qué es? Para tereré. Porque el tereré disminuís la temperatura del agua cuanto más grande es la molienda. Después tenés, fíjate que hay unas yerbas mucho más molidas finas y a estas dos parecen parecidas, ¿no? Hay una que tiene el olfato, descúbranla si quieren ustedes, huelan. A ver, compara una con otra. La molienda más fina... Tiene olor a yerba, viste, boludo, no entendía nada. Tiene mucho olor a yerba. Y fíjate si identificás otro olorcito, porque para catar todos somos buenos. ¿Qué tenemos que saber de la yerba mate? Que tiene que oler a hierbas, a tostado y que tiene que tener un saborcito dulzón cuando la pones en el mate. Ok. ¿Qué pasa con la mejor yerba o cuánto te dura más? Esta yerba, que es la tipo uruguaya, tipo uruguaya, me cuesta mucho esta yerba mía. Te cuesta, es difícil, tenés que tener una bombilla que no se tape, mucho polvo, fuerte, fuerte, fuerte y muy amarga. Es la molienda. Cuanto más fina es la molienda de la yerba mate, más sabor vas a tener inicialmente. Pero es muy probable que como tengas que usar la temperatura un poquito más caliente, te dure menos. Entonces, todo es una técnica. Estamos hablando con Andrea Venturini, Andrea es sommelier de yerba mate, de la primera promoción de la diplomatura de sommelier de yerba mate de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Como se dan cuenta, sabe una bocha de este tema. ¿Cuál es la temperatura entonces que tiene que tener el agua para el mate? 80 grados. 80. Es casi universal, te diría. Pero si vas a usar una yerba mate de molienda más fina, como esta, disminuís un toquecito, 75. Y si vas a usar una yerba con una molienda más grande o tradicional como la nuestra, no te vayas de 85 porque seguro que te vas a quemar. Y además, un mito que tiene que ver con la acidez de la yerba mate, la yerba mate es un vegetal, nunca te va a dar acidez. Lo que te da acidez es la temperatura del agua. Te iba a preguntar exactamente eso. Eso. El tema de la acidez. Entonces es el agua, no es la yerba. Los científicos del CONICET que estudiaron, de verdad, ellos dan fe de que la molienda, vos decís, le sacás el polvo a la yerba mate y evitas la acidez. Un desperdicio. Devuélvanme el polvillo que juntan en el despolvillador porque es oro en polvo. Es lo que le da, lo que perdura en la cebada y lo que hace que sea espumosa la yerba mate. La acidez te la da la temperatura alta del agua. Andrea, perdóname, recién traías esta diferencia de molienda entre la yerba, llamémosla uruguaya, con la que estamos más habituados a consumir de este lado del río. ¿Es eso? ¿Es solamente molienda? ¿Es un tipo distinto de yerba? ¿A qué se debe a que unos prefieren unos y otros? Sí, viste que cuando vas al súper, cada paquete de yerba mate te habla y te dice algo. Por ejemplo, dos cuestiones a tener en cuenta. La yerba mate puede ser... Eso te pasa a vos, porque tenés algún problema de armeo raro. Voy a decir que, ay, me hablan la yerba mate. A decirle al fano las tostadas, a ella no. Es como la pregunta que decías. Andrea, te quiero decir una cosa. Necesitamos también que veas... No hablan los paquetes. No, que veas un psicólogo también es bueno en determinado momento, porque si ya te hablan los paquetes de yerba mate, vamos a otro partido. La pregunta esa que decían que si mover la bombilla te venía un mate gigante y te pegaba, yo te decía que sí, que es verdad. Viste, hubiera respondido eso. No había un problema. Bueno, hay dos cuestiones primeras para tener en cuenta la yerba mate. La yerba mate puede ser de campo o de monte, y eso tiene que ver con la zona donde crece. La yerba mate de monte, la hoja es más dura parecida a laurel, y vos vas a tener un mate más amargo, más consistente y más robusto a la cebada. Cuando nosotros decimos esto, ¿quién va a estar pensando en lo que vos tomás? Tomás el mate y chau, pero si haces el ejercicio de hacerlo consciente una vez, vas a notar la diferencia en una yerba mate y en otra. La yerba mate de campo es la que nace desde la mitad de Misiones y el norte de Corrientes. Es más dulzona cuando vos la cebas y es una yerba más amable al paladar. Si viene un extranjero, seguramente le vas a dar de campo porque es más amable y no va a ser un cachetazo de amargor. Después tenés... Para un porteño, tipo, no lo quiere decir, pero tipo... No, sí, yo... Para un porteño, más blandito, está perfecto. Después tenés que tener algunas cuestiones. La molienda. Puede ser molienda fina, molienda tradicional, o yerba mate canchada, que eso tiene que ver con el tamaño de la hoja y del palo. Y ahí va a influir la temperatura. Y la temperatura también tiene que ver. Si vos... Los uruguayos que toman con el agua hervida, el problema que tiene el agua hervida es que le quita oxígeno. Tienen dos mundiales los uruguayos. Y aparte no tienen yerba mate. No tienen nada de mate. Y no tienen yerba mate. Se la tenemos que proveer o la proveen. Así que la yerba mate es nuestra. Gardel no sé. Gardel también. Gardel también. Gardel también. Entonces esos datos... Y hay otro que tiene que ver con el secado y con el estacionamiento. Dos procesos más que la yerba mate hace que sea diferente de un sabor al otro. Hay un secado barbacua que es el que hacían los guaraníes. Porque la yerba mate es natural, pero pasa por dos procesos. Uno es el calor. Es sometida al fuego y al calor para deshidratarle y que no se oxide y que llegue al paquete como la tomamos los argentinos. Y otra tiene que ver con el tiempo. El tiempo lo que le da es personalidad a la yerba mate. Van a ver que dice estacionamiento 24 meses. Es una yerba mucho más suave, mucho más concentrada en el color, en el sabor y en la espumosidad que pueda tener la yerba mate. Ahora bien, el secado barbacua, para que lo tengan en cuenta y se animen a probar como verá, es un secado que hacían los guaraníes y que ponían en un extremo, una parrilla con las hojas y las ramas de la yerba mate. Un tubo y en el otro lado un fogón. Entonces la yerba mate se secaba y se deshidrataba con el sabor del leño del otro lado. Y lo van a notar cuando lo pongan en el cuenco. La verdad que es una barbaridad. Tener la Andrea acá con lo que sabe es espectacular. Ya tengo una amenaza de mi novia que me dice trae una buena yerba o no vuelvas a casa. Te vamos a llevar, te vamos a llevar. Lo que has conseguido ya. Te vamos a mandar. Andrea, montañita sí, montañita no. Montañita siempre. La montañita lo que hace es reubicar los componentes que tiene la yerba mate. La tradicional tiene o jamolidad gruesa o jamolidad fina, polvo y palo. Cuando vos haces la montañita no necesita una coctelera, es apenas un sacudón, un toquecito. Haces que el polvo vaya a la parte superior de la montañita y cuando vos cebes lo que queda abajo son los componentes más grandes en granulometría de la yerba mate. Entonces no se te tapa. Andrea, te toca hacer una última pregunta. Diga. Agradeciéndote la verdad que la capacidad de síntesis y todo lo que nos has explicado en poco tiempo es fascinante. El universo que hay en torno a la yerba mate, lo que representa además para los argentinos y para los enterrianos también en particular. Pero este es un tema muy delicado que te quiero preguntar. Muy delicado. ¿Qué pasa con el tema de aquellas personas, si querés le decimos personas o como vos quieras denominarlas, que le ponen azúcar? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Y quiero que seas todo lo dura que tengas que ser. Bueno, yo mientras tomen mate, tomen donde quieran, como quieran, el mate de silicona. Ahora, el azúcar es un temazo porque la yerba mate es un superalimento. Tiene, en 50 gramos que tiene cada cebada, vitaminas, antioxidantes, mateína o cafeína, depende que hace que tu nivel de vigilia y de atención se concentre a diferencia de lo que es el café. Y ponerle una cucharada de azúcar es agregarle calorías vacías a algo que es totalmente natural. Entonces, usa stevia, usa... Estevia. Usa stevia y el azúcar déjalo para otro. Tomá lo amargo como lo tomaba Urquí. Claro, como se tomaba acá. Como lo tomaba Urquí. Como lo tomamos nosotros. Así se toma mate. Como lo tomaban los guaraníes. Claro, ¿dónde viste un guaraní con azúcar? ¿Dónde viste un guaraní diciendo, che, da un poco de stevia? Ay, chicos, derramé agua en los apuntes. Ay, vas a probar bien al programa. Ay, excelente, verá. La verdad que Andrea es una barbaridad, lo que sabe. Es un placer tenerla con nosotros. Andrea Venturini, sommelier de yerba mate, además es periodista. Andrea, ha sido un placer que nos contaras todo lo que sabés sobre la yerba, la verdad. Muchísimas gracias por estar en nuestra ciudad. Son bienvenidos siempre y cuando quieran, nos golpean la puerta y siempre va a haber un mate calentito para recibirnos. Mirá que nosotros somos... Golpeamos. Te caemos. Caiganos. Te caemos. Te aviso por la duda. Venga, venga, venga. Dale, perfecto. Muchas gracias. Andrea, un placer. Fuerte aplauso para Andrea, por favor. Seguimos el mejor país del mundo hasta las 18 horas aquí desde Paraná en este programa especial.